Pues por a juzgar de cómo están los resultados, que son resultados de la elección, lo que estamos viendo es que no va a existir oposición. Está muy diluido. Va a ser muy débil o muy poca y no va a haber. Es que les encanta hablar de contrapesos y toda esta estupidez. Entonces decían no va a haber contrapesos. ¿Quién va a ser el contrapeso? ¿Quién va a ser la oposición? Y el primero que contesta es Paco Calderón. En un arrebato de sinceridad, tal vez, o de que realmente eso es lo que está sucediendo y es lo que vamos a explicar ahorita. Y entonces Paco Calderón le contesta a Carlos Loret que no nos va a quedar de otra. Loret así le dice, vamos a ser nosotros los medios de comunicación. En ese momento le pasa la cámara a Carlos Loret y Carlos Loret se pone muy nervioso y no sabe ni qué decir. No, no dice si es verdad. No, no, no. Ignora esa parte de que quería como Paco Calderón, pues como que tuviera una, no sé, una réplica Loret para afirmar o para debatir sobre el tema. Y Carlos Loret se queda callado con una cara de asustado, como que no sabe ni qué decir. Porque al final en realidad es es el plan, pero no solamente en México, vaya en el mundo entero, en América Latina, siempre que hay procesos de transformación, quienes llegan con mucho poder y quienes toman la batuta del golpismo son los medios de comunicación. Es natural que desembarque ahí todo el peso de lo que políticamente no pueden hacer esa clase que está derrotada electoralmente y toman ese papel completo de golpistas y de oposición los medios de comunicación. Nada más que pues obviamente nadie lo reconoce. De hecho, desde ese momento nadie más reconoció lo que Paco Calderón dijo ahí. Cuando le dice a Carlos Loret, nosotros vamos a ser y nosotros debemos de ser los contrapesos y la oposición. Entonces Sabina Berman cinco o más de cinco años después se da cuenta de que hay posibilidad de que va a existir cada vez más un golpismo en los medios de comunicación y plantea lo que nosotros ya habíamos planteado en semanas anteriores, que es cómo va a ser este proceso ante una disminución política de esa expresión del salinismo cómo va a ser entonces el papel de los medios de comunicación en el siguiente sexenio, en el sexenio de la doctora Claudia Sheinbaum. Bueno, eso es como solamente una anotación para que ustedes también se den cuenta.